... Estamos acá en el taller de panadería y vamos a preguntar un poco cómo surgió en vos inscribirte en este taller de panadería qué buscaste para venir acá y qué querés llevarte de acá del taller de panadería Me gusta aprender porque laboro por ahí para mi casa por ahí sale hacer algo para afuera, también lo hago entonces lo veo siempre como una posible salida laboral también Cada uno viene obviamente a aprender y a buscar y después bueno también a poder relacionarse con otras personas, conocer a otro y eso también está bueno usar los espacios así que son digamos públicos no solamente para venir a aprender la receta sino también uno se relaciona y conoce al vecino capaz que al que vive cerca de tu casa que lo ves pero nunca charlaste con él Comentan un poco qué aprendiste, qué te llamó la atención y qué te gustó hasta ahora del taller de panadería Bueno, venimos aprendiendo recetas, obviamente que son como las básicas generales Bueno, hemos aprendido a hacer distintos panes, grisines Bueno, más allá de la receta, bueno, todo lo que es la manipulación también de alimentos la importancia de la higiene, o sea, son datos que también no son menores y son muy importantes sobre todo si uno piensa también salir a vender pero lo que más me gusta y me siento como también es con la docente que tenemos digamos como esta cuestión de decir de la llegada, viste porque uno llega a un lado y lo primero es qué relación tenés con el otro, viste entonces eso también está bueno porque el hecho de decir bueno, te faltó el aceite, yo te presto, no tenés manteca, yo te la presto y bueno, a eso voy cuando por ahí digo aprovechar el espacio no solamente yo vengo a aprender esto, traigo lo mío, me lo llevo sino como decir, compartimos y se promueve eso, viste el poder decir, bueno, si no tenés los materiales, vení igual o si te falta una cosa, acá entre todos, viste, colaboramos y uno no trae solamente lo suyo, sino siempre trae un poquito más pensando que, viste, al otro le puede faltar entonces eso me parece que es lo más importante también promover la actividad comunitaria Te invito ahora, están comiendo los compañeros así que te invito a degustar una de las pizzas que hicieron acá en el taller Natalí, cómo empezaste con el taller de panadería, hace cuánto y qué te parece acá este espacio de trabajar con vecinos de acá del barrio Mirá, se dio así como de la nada, vendría a hacer o sea, me llamaron del municipio, para que me vaya a escribir que me comentaron que había que dar un curso de panadería, de pastelería y la verdad que la idea me pareció buenísima más que nada para capacitar a la gente de acá del barrio así que hace más o menos, va a ser un mes que empezamos y hasta ahora todo va bien Acá veo varias personas que están en el taller ¿Cómo viene el desarrollo del taller en términos de, bueno, de los temas que estás desarrollando y la apropiación de los que están haciendo el taller de panadería? No, vienen bien, empezamos con lo que sería lo inicial, lo básico tenemos teoría, tenemos clases de teoría, de práctico, tuvimos una clase magistral que fue todo lo que sería la manipulación de higiene, higiene corporal, cómo tienen que manipular los alimentos y hoy hicimos una clase magistral, hoy nos tocó algo bien sencillo que toda la ama de casa tiene que saber hacer que es una buena pizza, así que ahora como verán, las están degustando comparten los ingredientes porque por ahí nos faltan cosas entonces todos traen para compartir, o sea, el ambiente de trabajo es re lindo y después el municipio, como hace muy poquito que empezamos todavía no nos alcanzaron a mandar todos los ingredientes que pedimos pero después ya vamos a contar con ingredientes para, por si a alguno le falta, o sea, para compartir ¡Gracias!